Seguimos hablando de este tema en medio de algunas críticas ante la supuesta tardanza del gobierno en someter al Congreso Nacional el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Franklin Labur, uno de los funcionarios encargados de tal responsabilidad, informó que la iniciativa legislativa está casi lista. Giovanna Núñez nos presenta también en directo este reporte. Giovanna, cuéntanos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Para el geólogo Osiris de León, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente lo están aportando para que sea convertido en ley el proyecto de reordenamiento territorial. Hay suelos agrícolas al este de Santiago que han sido urbanizados y eso va a generar un conflicto en el tema del ordenamiento territorial. Hay áreas mineras que quieren ser declaradas como áreas protegidas y eso va a generar un conflicto en el tema del ordenamiento territorial. Hay zonas ganaderas que están en las cabeceras de ríos y que deben ser caracterizadas como zonas para producción de agua, para acueductos y para canales de riego. Se recuerda que el proyecto de ordenamiento territorial sería la base que tendría el presidente Danilo Medina para decidir sobre Loma Miranda. A nivel técnico hemos estado trabajando en conformar un solo marco de anteproyecto, un solo anteproyecto y ese anteproyecto está prácticamente consensuado con la Comisión de Asuntos Municipales y prácticamente en la próxima semana le estaremos dando los puntos finales ya a lo que es la redacción de la ley. Este proyecto de ley busca regular el uso del suelo e incentivar el aprovechamiento sostenible de los recursos y así facilitar la gestión integral de riesgos. Osiris de León hizo un llamado al presidente Danilo Medina para que instruya a los sectores involucrados y pueda convertirse en ley este proyecto ya que debió estar listo para el año 2003. Es toda la información por el momento, regreso al estudio. Muchísimas gracias Giovanna.